Muy buenos días, qué placer que nos acompañes como cada mañana. Hoy vamos a hablar de el corazón y la mujer, pero en un momento especial de la vida, en el momento de la sabiduría y la menopausia. Digo la sabiduría porque es un momento donde ya muchas cosas las aprendimos y tiene lo bello cada momento de la vida de poderlo aprender. Hay que atender las cosas que suceden, hay que aprender a mejorarlas y para eso tenemos vía Zoom una invitada del otro lado del charco, desde Argentina. Recibimos a la cardióloga Carolina Salvatori. Gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias María, muchísimas gracias por abrirme las puertas y un placer estar acá tratando este tema que como mujer, más allá de como cardióloga y como médica, también me identifica, nos identifica. Además, muchas veces pensamos las mujeres que nos vamos a morir de un cáncer, de alguna otra patología y sigue siendo la primera causa de muerte la cardiovascular y con los años es algo que hay que atender. La enfermedad cardiovascular es seis veces más lejos la causa de muerte que el cáncer de mama y del cuello de útero en la mujer. Desmitificar eso, que las mujeres se mueren de cáncer ginecológico y que hoy las mujeres se mueren más de enfermedad cardiovascular. Yo sé que vos te especializás en también acompañar en temas de obesidad, porque la obesidad es uno de los factores de riesgo para el corazón. Y también las hormonas, ¿no? La pérdida, esa baja de estrógenos también tiene una incidencia en esta patología. Uno de los mayores miedos que tienen las mujeres es el tema de la ganancia de peso, de cómo se van a ver, de cómo se van a mirar al espejo, de cómo puede cambiar su cuerpo. Y en realidad, con la menopausia puede haber un 30% de chances de incrementar nuestro peso corporal. Y las causas son múltiples. Obviamente uno habla del cese de, o la disminución de los estrógenos, pero en todo esto están implicados un montón de cambios. Por ejemplo, baja una hormona que se llama leptina y que hace que nos sea más difícil llenarnos, tengamos más hambres. Eso por un lado. Por otro lado, las mujeres cuando llegamos a la menopausia, tenemos más sensación de cansancio, de sueño, y eso a veces hace que esa energía o vigor que teníamos para mantener una actividad física cotidiana o más frecuente, disminuya. Por otro lado, los calores que tenemos, que sufren por lo menos el 75% de las mujeres en diferentes grados, hace que no tengamos un buen sueño y sabemos que no dormir bien también es una de las causas que lleva a la obesidad. Y por otro lado, y un dato muy importante, es la pérdida de masa muscular. Nosotros sabemos que todos perdemos en cada década de la vida un 10% de nuestra masa muscular. Y si nosotros no empezamos a trabajar antes en generar masa muscular, cuando llegue esta etapa de menopausia, eso va a estar incrementado. Pero hay otros factores de riesgo cardiovascular que están asociados al aumento de la edad, es decir, al envejecimiento que tiene tanto el hombre como la mujer. Y por ejemplo, la hipertensión es uno de ellos. Así que una de nuestras recomendaciones es disminuir la cantidad de sal, bajar la cantidad de ultraprocesados, bajar la cantidad de harinas refinadas, bajar la cantidad de azúcar y aumentar, obviamente, todo lo que son las grasas poliinsaturadas que vienen generalmente del pescado, que vienen generalmente, por ejemplo, del aceite de oliva, de las semillas, de las nueces, de las legumbres, y que esa alimentación sea lo más variada posible. Decimos, al menos de incluir en nuestra dieta semanal más de 30 verduras. Carolina, ¿sabés qué? Vamos a aprovechar a invitar a todas las mujeres que nos están mirando, porque este próximo viernes 11 estás acá en Montevideo, en el World Trade Center, en una charla que se llama justamente La Sabiduría y la Menopausia, dando toda esta información, y aparte no vas a estar sola, vas a estar acompañada, ¿verdad? Voy a estar acompañada por la doctora Candelaria Fernández, que justamente es ginecóloga, y en esto de que el primero que tiene que detectar ese riesgo que tiene la mujer es la ginecóloga, porque aparte de algo que no dije recién, el riesgo de la mujer no empieza en la menopausia, empieza con la perimenopausia, por eso tenemos que empezar a trabajar desde niñas, digamos, todos deberíamos empezar con estos hábitos desde pequeños. Entonces, por eso vamos a estar junto con Candelaria Fernández, Mariela Marenco, que es coach, y aparte Flavia Reyes, de Buena Vida, que es la promotora de estas charlas de bienestar, y esta va a ser la primera, la menopausia y la sabiduría en la menopausia. Divino. La cita es 18.30 horas en el World Trade Center este viernes 11, en la Torre 4, el salón se llama... Tempes. Tempes, perfecto. Bueno, ahí le dimos el dato, porque además no solamente Carolina viene para esta charla, sino que también si alguien quiere atenderse, también vas a estar dando consultas para dar todos estos tips, y para mostrar que de verdad se puede vivir más y mejor, que es lo que en definitiva todos queremos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y nos estaremos viendo en breve, entonces. En breve va a ser un placer y de nuevo muchísimas gracias. Un placer.